A ver si es camaradas desde la luna Solo hay estrellas Fue que todos, ya te vean ninguna Es otra brela Que si te digo donde van Se escaparán fugaces Ven luna, dime cómo lo haces Dime, dime luna, cómo lo haces Para brillar Que siempre encuentras los disfraces Dime, dime luna, cómo lo haces Es solo mirar Es que hace que casi me grita Dime, dime luna, cómo lo haces 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 No se escapará crecer, la luna sólo hay estrellas. No se escapará crecer, la luna sólo hay estrellas. Aplausos